¡Suscríbete al canal! Nos acompañan en estos momentos uno de sus actores, que no es otro que Tony Kidman. Tony, buenos días. Bienvenido al programa de nuevo. Y su directora, madre mía, les presento también a Ana Selma. Ana, buenos días. Buenos días. Bienvenida al programa. A ver, nosotros tenemos unas imágenes. Juanlu, Juanlu. Dime, dime. Nosotros tenemos un vídeo que dura cuatro minutos. Sí. ¿Vale? Estamos de tiempo regular. Total. Pero Ana me acaba de decir, yo prefiero hablar menos, pero que veamos el vídeo. ¿Vemos el vídeo? ¿Vemos el vídeo, Ana? ¿Tú lo prefieres? Yo quiero que veáis el vídeo, porque tiene un gran impacto visual y os va a seducir. Vale, pues mirando a la cámara, no, dé el plano a Ana, que ella le va a dar paso al vídeo. Eso es. Ana, mirando a la cámara de Manuel, dale paso al vídeo. Acción. Ahora venga para mí. Cuidado. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Basta ya! Lo único que quiero es ser la más poderosa. Tengo un secreto recortado. Escucha. Día tras día, un tesoro acaricia mi piel. Y ocurre un milagro. Yo convierto las nubes en el mayor de los tesoros. Y así, gota a gota, nacen los ríos. Que empezó a darle al autocرت. Que empezó al autocertado. ¡Gracias! Doja! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! La vida 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 compañero de de sensaciones nosotros hablamos muchísimo yo con él hago otras cosas en Sevilla hago performance y él tiene una sensibilidad es un artista con una perspectiva increíble, es de Jerez es licenciado en Bellas Artes el cartel representa la huida representa con esa escalera, llegar a a la paz interior a la espiritualidad y como nos estamos apartando de todo aquello es verdaderamente no se vais a no vaya, cuando nos veáis no os vayáis a arrepentir primero que no se vayáis a arrepentir y segundo que os va a dar a reflexionar vale a mi me gustaría felicitarte Ana por la obra en si y por todo pero quizás quiero hacer referencia al elenco de actores y actrices que estáis en el escenario que lo dan absolutamente todo verdad que sí oye ¿qué encontráis en Ana como directora que a lo mejor no en otra persona? yo creo que ahora que no nos escucha Tony, ahora que no nos escucha yo creo que simplemente el el entrar a por la puerta de de ese casting y el hecho de que te escojan para esa obra el mero hecho de de ver esa obra cuando tomas ese guión antes de prepararte personalmente para ese personaje estás descubriendo el mundo de esa directora y es un mundo en el cual yo jamás he estado y cuando lo descubrí simplemente descubrí una persona totalmente distinta a la que ella había conocido no me digas y fue lo que más me unió a ella y lo que me unió a la obra ¿en qué sentido Tony? distinta ¿por qué? porque todo lo que hace ella no lo voy a encontrar jamás en ninguna otra directora todo y la preparación que ella me ha dado la oportunidad de estar en esa obra y de hacer mi personaje y darle los matices que ella y yo hemos logrado es único y eso jamás lo va a encontrar ni el público ni yo en otra parte y para mí eso es lo que me voy a llevar de esta obra y de todo el aprendizaje que y de Ana como directora también oye Ana que bonito que que actores que están a tu cargo hablen así de ti ¿no? sí pero vamos a ver tampoco es nada es idílico hay muchos contratiegos hombre no te quepa la menor duda te quiero decir incluso yo digo que los directores de teatro como los directores de cualquier profesión profesión perdón tienen que ser duros sí sí si no las cosas no salen yo pero eso no significa nada yo reconozco que soy muy 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 pesada hasta yo mismo digo que pesada soy pero es que tiene que ser así nosotros no trabajamos con nosotros no trabajamos con una técnica yo quiero que ellos trabajen con su corazón y con sus emociones a flor de piel y su sentimiento y su sentimiento no quiero que vean una técnica yo quiero que vean como se mueve en el espacio como ocupan el espacio como se expresan como son capaces de seducirnos con su mirada no quiere que interpretemos un personaje quiere que vivamos el personaje o sea que os transforméis en el personaje sí que os olvidéis incluso de vosotros mismos no es que se tienen que olvidar de ellos mismos es que ayer lo puse yo en el teatro en el Facebook por cierto a todo Jerez le decimos que se metáis en nuestro Facebook es teatro independiente somos luz porque es un Facebook totalmente cultural y os va a encantar con una filosofía preciosa vale pues os voy a seguir en Facebook vale 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 como amigo también y las fotitos no las podéis poner alguna se han puesto se han puesto las fotos también tú lo que pasa es que no has mirado al monitor tenemos que irnos sí pero un momentito las fotos son de mi compañero ella dice un momentito aquí manda ella dos segundos te doy las fotos son de mi grande compañero Mano Rue y Enrique Hermoso de la agrupación fotográfica San Dionisio perfecto recuerden el próximo 17 de noviembre a partir de las 6 y media en la sala compañía tenemos que asistir todos y disfrutar con la obra Héctor y el Crisol por parte yo lo decía anteriormente me reitero en ello del grupo de teatro Somos Luz Ana Selma y Tony Kidman muchísimas gracias dile que en taquillas siempre hay entrada vale las taquillas de la sala compañía siempre hay entradas así que las quieren allí muchas gracias y suerte no hay tiempo a la mano tenemos que marchar así que mañana a partir de las 11 tienen una vacita con el programa de Robert mientras tanto sean felices hasta mañana y